Hola queridos seguidores de mi canal Whatchandlearn, bienvenidos a mi canal. Último minuto misterio resuelto, Slaturkolu anunció la buena noticia que anunció hace días. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La famosa actriz social Slaturkolu emocionó a sus fans al anunciar su esperada sorpresa después de su misteriosa publicación en su cuenta de Instagram hace unos días. Slaturkolu declaró en su publicación que pronto presentará a uno de sus amigos más cercanos y entrará en una nueva era. Expresó su entusiasmo y curiosidad sobre lo que podría lograr. Luego de esta publicación, que generó un gran impacto en las redes sociales, los seguidores de Slaturkolu comenzaron a esperar con curiosidad la persona con la que se asociaría y los detalles de la colaboración. La declaración de Slaturkolu de que abriría una nueva página en su vida fue interpretada como un presagio de un desarrollo intrigante. Al final de la emocionante espera, Slaturkolu reveló el misterio y anunció que se había unido al equipo Galaxy. Además, anunció que estuvo entre los nombres elegidos para representar a la marca en el lanzamiento del nuevo modelo de Samsung. Si bien esta asociación se consideró un paso importante en la carrera de Slaturkolu, se describió como una gran oportunidad para mostrar lo que podía lograr en proyectos realizados con inteligencia artificial. La declaración de Slaturkolu compartiendo su entusiasmo y esperanzas en este nuevo periodo fue recibida positivamente por sus seguidores. En los comentarios en las redes sociales, se afirma que Slaturkolu ha dado un paso hacia un futuro exitoso con esta colaboración y llamará la atención con los proyectos que realizará con la marca. Con su decisión de unirse al equipo Galaxy, Slaturkolu indica que irá más allá de ser un simple fenómeno de las redes sociales y se hará un nombre en el mundo de la tecnología. Si bien esta prometedora asociación abrirá nuevas puertas en la carrera de Slaturkolu, parece que también contribuirá a que la marca cree una fuerte presencia en las redes sociales. Mientras los seguidores esperan ansiosamente los proyectos que Slaturkolu realizará con el equipo Galaxy, esperan ansiosamente ver qué innovaciones traerá esta emocionante colaboración a la industria. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscríbete a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.